Reclama el sector hotelero que la nueva administración de la FENADU no los ha tomado en cuenta ni este ni el año pasado para la realización, planación y difusión de la feria. Dice el representante hotelero Francisco Martínez Díaz de León que es preocupante, ya que la feria es el producto turístico más importante del estado. Nunca hemos sido convocados para nada, ni para ver de qué manera se va a realizar el programa, quiénes van a venir dentro del programa, cuánta gente esperan ellos que estén dentro de la feria, o sea, no ha habido ninguna información de parte de los directores de la feria y nosotros nos enteramos por otros medios del día en que va a empezar, cuánto va a durar y algunos de los artistas que van a participar dentro de la misma. Para nosotros es el producto turístico más importante y eso lo hemos dicho desde que antes de que estuvieran las nuevas instalaciones, o sea, para nosotros la feria porque viene, es en temporada vacacional, o sea, es cuando la gente, por ejemplo, nuestros paisanos pueden llegar aquí a la ciudad de Durango. Por eso nos extraña que a nosotros no nos tomen en cuenta absolutamente para nada cuando nosotros hemos pregonado y hemos apostado mucho a lo que es la Feria Nacional de Durango. En declaraciones anteriores, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Durango señaló que para la promoción efectiva de la feria ya es muy tarde, ya que no se tiene el tiempo necesario para difundir por lo menos los eventos ancla en otras entidades y así poder captar a un mayor número de turistas. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.